Bueno, pues cada uno irá a uno de los grupos y vamos a trabajar en ello. Y vamos a intentar buscar esas soluciones que las hay, que muchos ya están empleando. También contamos con Vanessa, que es una... Bueno, ella está haciendo agricultura tradicional, pero está ligado un poco al ecológico. Bueno, luego os lo va a contar mejor David. ¿Eh? Ah, vale. Pues ahora mismo. Claro, es que yo estaba preocupado porque la gente estaba tomando el café, no estaban pidiendo carajillo. A mí échame unas gotas, que es que esto está muy triste. Que hay futuro. Y está aquí cerquita, ¿no? Para que... Ahora la intención es la que es de que podamos hacer grupos de trabajo en la que os llevéis deberes. Vamos a hacer cuatro grupos, ahora vamos a contar. Y poder organizar cada uno de nuestros pueblos con recursos, ¿no? Vanessa me venía a contar que ya acaba de iniciar actividad en agricultura ecológica aquí cerquita. En una experiencia que se llama Raíces del Cerrato. Y queríamos aprovecharla para que te compren unas judías ahora. Hola, Vanessa. Hola. Bueno, muchas gracias por darme también la oportunidad de presentar mi proyecto. Como bien ha dicho David, se llama Raíces del Cerrato. Estoy ubicada en la huerta tradicional en Baños del Cerrato, en el Cerrato Palentino, a unos 10-11 kilómetros de Palencia capital. Y tal. La huerta que yo tengo la cultivamos mi abuelo y yo. Mi padre y mi abuelo llevan con ella desde hace 23 años. Y este primer año, este invierno, me propuso mi padre la idea de probar a vender el producto de nuestra huerta. Ya que mi padre está súper orgulloso de lo que cultivamos. Y quería compartirlo con el resto de la gente del pueblo. Entonces, bueno, me puse en contacto con Ana del punto de emprendimiento de acción del Cerrato. Y me ayudó a desarrollar, como una empresa agrícola, mi idea. Es un cultivo en extensivo, no tengo invernadero porque es una huerta tradicional, como se ha hecho toda la vida. Y principalmente cultivamos tomate. La semilla que contamos de tomate también lleva 23 años con nosotros y todos los años la seleccionamos y volvemos a plantar esa semilla. Todo es cultivo ecológico, no usamos ningún pesticida, todos los abonos son abonos orgánicos, abonos verdes. Y lo recolectamos también nosotros. ¿Cómo es un poco el día a día mío en la huerta? Bueno, pues con ayuda de mi abuelo preparamos y cultivamos la tierra. Y luego, cuando ha empezado a haber fruto ya para recolectar, pues yo iba pronto por la mañana, cogía lo que había disponible y lo ponía a la venta. Sobre todo por las redes sociales y también por... Está muy bien ubicada la huerta porque está en la carretera del pueblo, la principal del pueblo, que une venta de baños con baños. Y la gente mayor que iba por ahí a dar un paseo todas las mañanas, con el fresco de la mañana, pues venía y compraba el producto. Entonces, así este verano he logrado vender 800 kilos de tomate, también pimiento, alubia, calabacín, cebolla... Bueno, una variedad bastante grande, pero el tomate pues ocupa el 70% de lo que he producido. Y nada, yo personalmente estoy muy contenta. Ha tenido muy buena iniciativa, muy buena acogida al proyecto, ya que la gente se ha involucrado muchísimo. Todos los días yo no tenía producto ya para vender al día siguiente, en plan, tenía que esperar a que madurara porque era muy buena la acogida. Y también, o sea, me parece interesante que mucha gente me ha dado la enhorabuena por ello. O sea, los clientes que yo tengo, la verdad que son los mejores. Y muchos de ellos me han dado la enhorabuena de decir, joder, que bien algo así, comprar de kilómetro cero aquí, encima súper fresco. O sea, más fresco que cogerlo de la huerta y llevártelo para tu casa, pues a no ser que tengas un huerto. Y con el sabor de antes, pues no lo hay. Y mucha gente me ha dicho eso. Y bueno, y con ganas de, bueno, también me apoyan para seguir el año que viene. Y bueno, voy a seguir con ello. Y quería contaroslo. Luego reparto, tengo ahí unos flyers, unos papeles. ¿Qué hice? Por si no daba, o sea, por si mi producción no era vendida. En plan, tenía que buscármelo. Pero, como ya os he dicho, la gente, yo abría a las nueve de la mañana, a las diez y media. Ya no tenía nada más por vender, todo vendido. Y bueno, os reparto esos folletos. Ahí podéis ver las redes sociales que llevo y un poco la evolución del proyecto. Y también podéis ver un poco el proyecto de cómo va a ir evolucionando, cómo ha empezado todo. Y a ver en lo que llega. Algún pedido sí que me ha llegado por ahí. O gente que le ha llegado, o sea, le ha salido el perfil en Instagram y ya me ha escrito directamente a mi número de WhatsApp porque está conectado. Pero casi todo, digamos el 75% o así de las ventas, es todo a través de un grupo que tengo de WhatsApp, que yo día a día voy poniendo lo que tengo recogido o que se puede recoger. Y bueno, el grupo de Facebook del pueblo también ahí me promocioné. Y por las redes sociales también. Las fincas son 2.000 metros cuadrados y lo que es el huerto, unos 800. Yo estoy muy contenta y sí que es pequeño, pero esta próxima temporada seguramente no. O sea, quiero optimizar la tierra que yo tengo, quiero sacarla el máximo provecho. O sea, utilizar agricultura regenerativa, también meter plantas aromáticas entre medias para duplicar o, bueno, aumentar la polinización de las flores. O sea, yo también me estoy informando más de cómo sacarle el máximo provecho a lo que ya tengo. Y sí que es verdad que de cara al tercer año, pues sí que me gustaría ampliar territorio, o sea, terreno. Y bueno, ya veremos a ver dónde y cómo. Pues nosotros regamos con el agua del canal de Villalaco. El día 8 de septiembre nos cortaron el agua. Y la producción, la huerta que tenemos de otoño, pues tenemos unos bidones, unos contenedores de 1.000 litros que recogemos con agua de lluvia y utilizaremos para eso. Vale. ¿Alguna pregunta? Bueno. Muchas gracias. Bueno, si lo quieres repartir o... Como ya he dicho, la huerta es tradicional de mi padre y de mi abuelo y solo, vamos, solo, siempre la hemos hecho en verano. Este año, para validar la idea de que iba a haber buena acogida, de cómo iba a responder la gente a comprar en una... O sea, la gente va a mi huerta a comprar, no va a un supermercado, a una pequeña tienda de alimentación. Entonces, hemos visto que funciona bien. Este año ya es tarde para planear el invierno, porque con las temperaturas que hay aquí, pues no es posible. Y de cara a los próximos años, la idea sí sería utilizar la huerta todo el año. Pero a día de hoy, si te responde la pregunta, así. Pues muchas gracias, Vanessa. Gracias. 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 de repoblación. La gente que está llegando ahora es gente que lo elige lo primero, que es gente joven, muy bien formada y que está eligiendo volver a retornar a las raíces con el proyecto y a la producción con un valor añadido. Sí. Me gustaría preguntarte un poco sobre la venta cercana con muchos programas que vienen directamente en el pueblo de por qué tengo la huerta así. En esto, si a la hora de poder venderlo desde tu propia huerta no te has asesinado ningún problema con algún cliente o ha ido todo bien o alguna institución ¿has tenido algún tipo de problema el hecho de poder vender tu producto desde la tierra al consumidor? No, a ver voy a intentar responderte lo mejor posible tanto a nivel de licencias o de ayuntamiento no sé si va por ahí la pregunta. Va más a nivel del consumidor de muchas veces tienes el producto ahí al lado pero como que tiene que dar mucha vuelta hasta llegar al consumidor y ahora tú me lo estás contando directamente que la gracia mucha de tu producto es que van a mi huerta y desde mi huerta lo vendo es eso si tú has tenido algún problema a la hora de vender tu producto directamente desde la tierra o no has tenido problema si ha habido alguna institución que ha dicho algo de consumo o algo de agricultura o alguien te ha dicho algo o ha sido más proactivo. A ver, la gente no he escuchado ninguna queja decir Jovar, ¿por qué no lo pones en algún punto de venta de alguna tienda que haya en el pueblo? No me ha dicho nada porque de hecho la gente que iba también era un poco la experiencia de mucha gente que venía era gente que ya había tenido huerto que ya era mayor y no podía cultivar o que su familia lo tenía y ya no lo tienen y lo echan de menos entonces yo también cuando ellos venían también hablábamos un rato les enseñaba la huerta ellos me contaban también sus cosas el único problema sí que yo podía haber visto en plan en invierno vamos cuando estaba planificándolo era si centrarme solo en el tomate que era como mi producto estrella o lo que mejor se nos da o por lo que la gente puede venir que le gusta más que tiene más sabor pero yo creo que se ha solucionado con haber puesto variedad de cultivo o sea la gente va y no va solo a comprar tomate va y hace una cesta de la compra o sea mi pregunta va más encaminada que si administrativamente por ejemplo asociaciones de consumidores guardia civil ayuntamientos si te han puesto pegas a la hora de vender el producto vale es que no te entendía bien la pregunta ahí por donde era lo que te quería responder al principio no hay ningún problema porque yo estoy dada de alta como agricultora he dado bueno he hecho todos los trámites de la finca que yo tengo entonces uno de los usos que puedes dar a tu finca siendo agricultor es vender en el propio punto de la huerta o sea no hay ningún problema dime yo me he dado yo todos los trámites que tenía que hacer les he hecho y he ido al ayuntamiento a dar inicio de actividad a decir como gestiono los residuos todo eso yo es que es un poco como las leyes de agroalimentaria en España son tan severas a la hora de elegir todo lo que es la alimentación todo lo que son los productos eso sería transformación vale o sea que si vende directamente es un poco en eso si ha habido alguien picajoso si te han buscado un poco cosquillas si administrativamente te han ayudado o a ver yo cuando lo he mirado todo de hecho bueno Ana que está ahí también la gente de Itagra formación que ha hecho un curso de incorporación a la empresa agraria también haces un proyecto y explicas un poco tu idea y ellos ven pues que los puntos que estás siguiendo son los correctos y bueno hasta donde yo sé con los pasos que yo he llevado a cabo ya nadie se podría quejar o sea también un ejemplo detrás mío justo hay un invernadero de otras personas del pueblo que digamos que podrían ser a ver no es la competencia porque no es el mismo producto pero que si ellos hubieran visto alguna irregularidad pues yo creo que se hubieran quejado hubieran dicho esta está aquí vendiendo de su huerta y nosotros somos un invernadero grande de dos hectáreas es que es un poco por ahí porque yo soy de Ávila vengo de la zona del Tietar se venden mucho lo que es sus vecinos o sea su puerta de su casa y tienen una guerra interna con fruterías y repartidores de domicilio en el sentido de eso se solucionó con una normativa que salió en el 2018 o 2019 que se llama registro de productores primarios en ese registro cualquier pequeño productor tiene unos límites de cantidad para huevos para miel para fruta para verdura tienes un tope de cantidad me recuerdo ahora que parte en cuanto a miel son 30 kilos de miel a la semana de verdura son otros 20 y tantos kilos entonces tú lo que haces es dar a la frutería o directamente a quien vayas a vender al consumidor final tiene que dar registrados los kilos que estás vendiendo y estar legalmente pudiendo hacer la actividad ha sido un modelo que se vino copiando del País Vasco en el que tradicionalmente había mucha más costumbre de poder hacer compra directa al consumidor registro de productores primarios se llama si te interesa vale a ti gracias Jorge dale al play bueno la intención ahora era como os comentaba poneros tarea y poneros deberes para poder identificar los recursos que tenemos en cada uno de los territorios en cada uno de vuestros territorios ver cómo poder ponerlos en valor y una vez que sepamos lo que hay cómo podemos en valor qué necesitamos para sacar adelante ese proyecto vale yo tenía un ejemplo de un día cualquiera epa que se va para arriba un día cualquiera en el que nos vamos a cenar a un restaurante y os quería preguntar que si seríais capaces de identificar cuántos elementos de esa cena podían venir de cada uno de vuestros pueblos Berta en Torquemada el vino los pimientos para Ávila ¿verdad? Salamanca y el jamón otro lo tendrá la silla pero es que al final si pensamos lo que tenemos o sea estáis todos pensando en la parte de comer pero es que digo yo que os sentaréis en algún lado las sillas la 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 mesa de madera de papel o de tela si es más o menos cutre el sitio donde vamos a elegir la cena el cordero que está asado en carbón de encina que nos vamos a comer con un revuelto de bonícalos o de boletus las zonas forestales las tenemos por ahí con una crema de castañas aderezado con romero un pacharán por supuesto con unas endrinas el vino viene tapado con un corcho de alcornoque y al final pues nos tomamos un poleo menta un té de roca al final todo lo que tenemos en ese restaurante viene de el pueblo de los pueblos que estamos por aquí habrá zonas y el café la leche también si el café ya nos tenemos que ir un poco más lejos pero sí o podemos hacerlo con una chicoria ¿cierto? e incluso el chicle porque de la resina que podemos sacar también va a venir el chicle el hecho es que estamos rodeados de recursos de los que somos imprescindibles o sea nuestros pueblos somos totalmente imprescindibles para el resto de la sociedad lo que pasa que a veces o no lo llegamos a ver o no lo entendemos así ¿no? de hecho Jorge que no toques dale otra vez ahí ahí tengo dos medios rurales uno es sostenible y otro no os ayudo os ayudo ¿cuál es sostenible? la sostenibilidad hemos dicho antes que tenía tres patas ambiental económica y social en este de aquí sí ambientalmente está genial es un área muy interesante para la Londra Ricotí por ejemplo pero ni económicamente me está generando un recurso ni socialmente puede vivir nadie en ese espacio en ese momento a lo mejor si sabemos que con la Londra Ricotí podemos generar cierto recurso a través de un proyecto trino a través de proyectos de observación orientológica sí pero sin embargo en este esa cultura campesina que antes estábamos comentando que ha sabido aprovechar y ha sabido hablar de sostenibilidad y que en las zonas más cercanas tenemos las zonas de huertas en las zonas más alejadas tenemos zonas apícolas zonas micológicas zonas de aprovechamientos maderables todo esto está gestionado tanto las zonas del valle como la zona forestal todo eso está hablando de economías circulares que durante el café hemos estado hablando con varios de vosotros incluso es que está interligando un sector de producción un sector primario puede haber un sector de transformación y un sector ahí hay dos paisanos que están caminando que están aprovechando ese espacio para uso público para atraer turistas ¿no? vale ¿qué pasa? que este todo ese conocimiento para haber llevado todo eso ahí ha venido de un conocimiento tradicional que ese conocimiento tradicional nada tiene que ver con el conocimiento que actualmente más se habla que es el conocimiento científico un conocimiento que tiene que estar valorado por partes por una serie de estudios científicos sin embargo ese conocimiento tradicional ha venido a partir de la experiencia ha sido saberes empíricos han sido saberes que se han compartido de manera horizontal y por ejemplo en este caso algo que tenemos en agricultura ecológica son hierbas adventicias que por ejemplo el resto de la gente de agricultura convencional les llama las hierbas esas hierbas adventicias pues han servido para poder alimentar a la población para poder dar soberanía alimentaria para poder generar música para poder generar colores para poder teñir ha servido para generar propiedades medicinales en España tenemos unas 7000 plantas de las 7000 plantas 3000 de ellas tienen usos conocidos y 1700 tienen usos medicinales parece muchas veces que ese saber tradicional es como cosa del pasado es como que empieza con había una vez pero es que en realidad ese había una vez es que sigue habiendo y es que sigue sigue habiendo y hay plantas que siguen para poder alimentarnos para vestirnos para proporcionar fibras para producir papel para material de construcción para agricultura para ciencia para tecnología para arte todo eso lo tenemos en nuestros pueblos el hecho es de que a veces ese conocimiento ese saber está latente está adormecido tenemos que despertarlo como las semillas y es lo que vamos a intentar ahora en primer lugar lo que vamos a hacer es saber los recursos que hay en vuestros municipios los recursos que podemos tener para poder ponerlos en valor lo segundo cómo los vamos a poder aprovechar y lo tercero qué es lo que necesito al principio de vamos a hacer cuatro grupos uno de agricultura una mesa de agricultura una mesa de ganadería una mesa de recursos forestales y una mesa de espacios protegidos o de uso público entonces por interés cada uno por afinidad va a poder estar trabajando en esas mesas el hecho es que al principio de la charla ponía formular de aprovechamiento es que no hay una es que hay mil y son las que vamos a intentar sacar aquí cada uno tendrá la suya para su territorio lo que vamos a hacer es intentar poner en común por esos intereses qué necesitaríamos para cada uno de esos pueblos los primeros recursos hay cómo los voy a poder aprovechar por ejemplo una zona de producción de lavanda en la que todos sabemos como en toda la zona de la Alcarria en cuanto llega el tiempo de floración se llena a nivel turístico un montón de gente que llega a esas zonas a poder visitarlos y además tenemos el eje de poder hacer la transformación para productos destilados el mismo hecho yo vivo en la zona de la Ojeda y tenemos pero cantidades ingentes de coches que paran en la carretera a hacerse fotos con los girasoles y no hay un solo alojamiento que pueda publicitar ese espacio Torquemada comentabas antes yo no sé si el recurso es el vino o el recurso son las bodegas la extensión de bodegas más grande de toda España subterráneas a partir de eso hay una serie de visitas de actividades de recurso turístico pero es que además hay gente que está aprovechando para poder hacer vino los recursos son esos para ponerlos en valor a lo mejor me interesa haber descubierto esta mañana que en vuestro pueblo hay un tomate que es de la que llegó a vuestro pueblo por la reina Isabel V y que lo queréis poner en valor tenemos el recurso tenemos el aprovechamiento y necesitamos saber cómo lo podemos aprovechar ¿qué necesitamos para eso? una formación un programa mixto de formación y empleo o un apoyo de un programa líder y tenemos por aquí a Ana para poder solucionarlo vamos a detectarlo en esos grupos recursos agrícolas en esa esquina recursos ganaderos ¿los movemos para allá? vale recursos ganaderos recursos forestales y recursos de uso público o espacios protegidos ahora vamos a ver si os vais todos a ganadería ya os muevo yo pero en principio vamos a intentar que cada uno se lleve lo que le interese a ver si uno de la zona de Pinares en Soria le vamos a poner Jesús en la tierra del vino y no da nos levantamos llevaros vuestra silla y vamos a ver bueno pues a nosotros nos ha tocado hablar sobre los recursos forestales y hemos tenido en cuenta que en la zona de las personas que formábamos el grupo como recursos forestales podíamos tener zonas de Pinares Choperas bosques mistos castaños o Quercus como es una gama muy amplia y de todos ellos se pueden sacar diferentes aprovechamientos pues nos ha dado tiempo a hacer todos pero por ir empezando por ejemplo la resina del Pino Resinero perdón de las zonas de Pino Resinero pues podemos sacar la resina para ello necesitamos financiación podríamos tener un centro de interpretación necesitamos extraer la resina como tal una infraestructura donde podamos almacenar tener todo el material habíamos hablado de que se recoge con vasijas para su recogida que son vasijas de barro que incluso también se podría relacionar con extracción de arcillas en la zona y como es una labor bastante tradicional lleva mucho recorrido la extracción de arcilla pues un centro de interpretación para tener también un poco de llamar al turismo que le interese todo eso saber cómo se puede extraer de manera tradicional como se viene extrayendo la resina las máquinas los materiales que se han utilizado a lo largo del tiempo y los usos que se le da a esa resina eso con el tema de la resina por ejemplo con otro de los aprovechamientos sería la micología las setas en los bosques sean de pinos o de cualquier otra cosa siempre hay setas lo primero para poder tener un aprovechamiento micológico de setas es la formación que sabéis que las setas como nos equivoquemos pues alguien lo va a pasar mal entonces muy importante la formación del personal se puede utilizar como uso medicinal bueno no he dicho en todos los que necesito hemos puesto arriba del todo un post-it que lleva personal financiación formación e instalaciones eso como que es básico para hacer cualquiera de las cosas que queramos hacer eso es lo indispensable en algunos será más financiación en otros más instalaciones pero eso lo tienen que llevar todos los sitios vale la micología continuo también se pueden utilizar para la gastronomía puede ser ya más más especializado en delicatessen en alta cocina o más pues de de andar por casa para el uso culinario cotidiano también necesitamos tener una legislación que ya la hay pero bueno conocerla dominarla porque hay cotos de setas y la parte industrial que bueno pues es todo lo que puede conllevar el aprovechamiento para la venta de esos recursos y también se podrían hacer formaciones de identificación de de setas incluso la micología atrae a mucha gente que igual no es su forma de vida pero utilizan ese recurso pues ya para darse un paseo por el monte para jugar un poco a identificar jugar que no es un juego pero jugar a identificar a ver si sé con una guía pues ir aprendiendo un poco e ir pasando el rato también en el monte otros serían los piñones por ejemplo también tienen un valor gastronómico nutritivo también se puede utilizar de manera energética la casca de los piñones se utiliza para para calentar porque tiene mucho poder calorífico y la piña también la piña como tal y como pues un recurso industrial para esto necesitamos pues lo que he dicho antes personal financiación formación instalaciones para todo ello en la parte de ocio un monte no tiene por qué ser algo que que requiera exactamente todo eso pero para poder para que sea un aprovechamiento como tal o sea que genere una riqueza que tenga como ha dicho David un valor social económico y medioambiental para que tenga esos tres palos no puede ser solo que venga alguien a darse un paseo por el monte tenemos que ofrecer alojamientos tenemos que ofrecer guías de por ejemplo de ornitología paseos guiados para la interpretación del medio que más alojamientos hostelería y la señalización de sendas o de caminos o de rutas para poder difundirlo y que se conozca ese terreno y muy importante en todos los los recursos forestales que se haga un mantenimiento de los de los montes de los bosques un mantenimiento no quiere decir que esté totalmente limpio que no haya ni una rama por el suelo sino que esté mantenido para que se pueda aprovechar bien otro de los aprovechamientos sería la gestión cinegética para ello necesitamos también una legislación la regulación conocerla muy bien también se puede tiene que estar señalizado se necesita formación y alojamientos y hostelería porque las personas que les interesa la caza que son cazadores o cazadoras pues muchas veces se mueven o sea atrae también a un turismo de cinegético digamos porque los cazadores también se mueven duermen en otros sitios comen en otros sitios entonces también es un aprovechamiento y luego bueno tenemos ahí unos cuantos más madera peles hemos tenemos en el que necesito también un poco del uso medicinal porque de los bosques también de los bosques de los de los recursos forestales podemos sacar usos medicinales para esto también es muy importante tener una formación saber qué cosas puede utilizar cuáles no hay muchas plantas que son que son tóxicas pero también se pueden utilizar como como remedio medicinal pero en una dosis concreta entonces la formación es súper importante para eso también la transformación porque requiere una elaboración aprender a sacar los principios activos y cómo utilizarlo la difusión en el uso medicinal la difusión es muy importante porque es es una sabiduría que se está quedando un poco claro no se le da en los medios de comunicación digamos la visibilidad que se le puede dar a otro tipo de medicina más actual digamos la que llevan detrás las farmacéuticas pero las farmacéuticas empezaron con la aspirina que ha nombrado antes por ejemplo David de Bayer eso es ácido acetil salicílico que viene de los salis que son los sauces entonces al final toda la medicina venía de ahí ahora es más ahora se crean laboratorios es sintética pero las plantas gran variedad de plantas tienen propiedades medicinales y yo creo que de aquí ya ya se acabó a mí si me dejas yo me tiro vale fíjate que para que parafraseando a Jorge Rietzman dice que sin cosas con raíces no habría cosas con patas ni cosas con alas o sea Berta podemos estar una jornada de escuela de alcaldes toda una semana trabajando recursos forestales el sentido igual que habéis visto en este vamos a ver los demás pero es poder a partir de esos recursos que habéis visto poder generar valor añadido o sea quien más quien menos va a tener esa zona forestal ahora vemos si no si es agrícola pero poder multiplicar esos recursos con todas las necesidades no se ha visto más o menos para empezar a formarnos en ella ganaderos ganaderas queréis os la ha jugado el que iba jajaja jajaja como veis nos hemos enterado al final de que hay que poner el post-it o sea así que lo hemos escrito todo según ha ido viniendo las ideas de recursos hemos puesto un poco todo lo relacionado básicamente con animales con su explotación en el sentido de que hemos puesto la apicultura como podemos utilizarla desde la miel el polen los derivados la cera hasta incluso hemos hablado de hacer un aprovechamiento turístico nos está hablando un poco también del tema de las experiencias que se hacen de realidad ahora de vete a hacer la transhumancia vete a hacer tu propio vino vete a hacer tus propios dulces pues no hay nada más guay que ponerte el traje de apicultor y ponerte con las abejas y decir no pasa nada y es una experiencia que no la vas a ver todos los días es una cosa muy curiosa de ver luego también hemos empezado con las ovejas muy castigadas con la churra la castellana la ojalada hemos hablado igual de este sentido del lechazo la leche todos los derivados de la lana esto nos ha llevado ya a ver un poco que necesidades había como en el sentido de que debe haber lavanderías locales para los productos locales no en este sentido ya lo comentaremos al final esto lo tenemos como un punto común de necesidades como he visto de todos los recursos que hemos ido sacando y como poder utilizarlos dentro del mundo animal también hemos tocado el tema de la vaca sobre todo el tema del extensivo hemos tocado también las cabras hemos tocado la avicultura hemos tocado el porcino y bueno en definitiva como utilizarlo todos sabemos como tenemos el tema de la carne el tema de la leche el tema de los huevos ahí no quiero indagar es más porque sería repetirnos pero si un poco hemos tocado temas curiosos como en el sentido de un turismo de ganadería brava la fabricación de instrumentos musicales a través de las cabras ya sea con la pie para hacer los parches ya sea para utilizar los cuernos para las flautas creemos que eso también requiere una interpretación requiere una transformación un tiempo y es más allá aparte de lo que es la carne la leche que siempre nos vamos a lo mismo elementos que hemos tocado así de recursos curiosos que no yo creo que no están muy pensados es tanto la transhumancia la transmitancia y las vías pecuarias siempre nos vamos a hablar de ganadería de los animales pero poco pensamos de la gestión del espacio donde están los animales o como se llega a esos animales hemos hablado de que las vías ganaderas y de la transhumancia no sé si sabéis lo que es la transmitancia porque yo me he enterado hoy o sea voy de pedante explicándolo pero me he enterado hoy o sea es más o menos la transhumancia igual pero en un recorrido de menos de 100 kilómetros o sea se ha quedado claro ¿no? transtermitancia me ha costado aprender a decirlo 5 minutos transtermitancia ¿sí? y luego pero sin tener que traspasar por ejemplo yo lo veo en Ávila cuando bajan por todo el puerto del pico de cruzarte unas jornadas largas toda la montaña para intentar bajar de Ávila a toda la zona extremeña transtermitancia es jodido de decir o sea que me había dejado aquí el marrón de presentarlo pero ojo a la palabrita o sea ¿qué nos lleva a la transtermitancia y a la transhumancia? a utilización de esas vías pecuarias nos puede llevar a nuevas rutas de turismo a generar unos nuevos espacios donde nos acordáis todos lo que eran las ventas donde tú hacías esos paseos esos caminos necesitas un sitio donde dormir donde comer donde poder descansar ¿qué hemos visto a través de todo esto? que tenemos que cuidar ese paisajismo que tenemos que estos recursos animales nos ayudan a desbrozar nos podemos sacar del estiércol nos ayuda a generar una artesanía nos ayuda a generar una gastronomía en definitiva lo que se quiere para utilizar todos estos recursos es fijar población el entorno ¿qué necesidades hemos visto? que las queremos contar de una manera más general como han hecho aquí muy bien contando este apartadito una formación en la comercialización casi todos los productores producen, producen, producen y se lo venden a un por mayor lo que creemos un poco creemos que se debería de los pequeños productores aprender a vender sus propios productos y saber cómo venderlos nos estabas contando David antes que en Valladolid tienen contratado entre todos a una persona que se encarga de venderlo de gestionarlo y creemos que es necesario todos estos pequeños productos de apícolas de ovejas de vacas de lo que sea enseñarles a vender su producto ¿cómo venden su producto en las fases de esta comercialización? la creación de mercados locales la creación de ferias locales de dar a conocer dicho producto para ello ¿qué se necesita? infraestructuras es lo que hemos visto también que falta en todas las zonas infraestructuras municipales o locales en el sentido de no pueda haber un matadero vamos se necesita un matadero que sea más común para que el precio no encarezca tanto a lo que ese pequeño productor queremos que venda un matadero móvil se ha hablado también los lavaderos al igual la misma se busca algo que sea más pequeño no pensar en macro proyectos sino pequeños proyectos locales que me ayuden a esa gestión municipal y no encarecer tanto el producto que lo pueda vender otra necesidad que vemos que falta un relevo generacional en todas estas actividades o sea todas tienen su persona todos tienen tal pero no está asegurado el futuro sí que está mucha gente relacionada con la conversación mucha gente está relacionada con la venta con la transformación con el transporte pero lo que es la materia prima la base poquito y bueno creemos que para llegar a ese relevo generacional hay que hacer un poco más atractivo dichas actividades y nos pueden ayudar mucho con ayudas específicas ayudando a la ganadería extensiva la instalación de pastores eléctricos a ayudar un poco a enseñar esa formación a pastores que se transporten a otros pastores a publicitar lo que es ese pueblo lo que es un trabajo digno estable y que no por ir del pueblo y tener que andar con ganado es perdonarme la expresión joderte la vida o sea es básicamente poder tener un trabajo normal y corriente que sea tuyo y que lo sientas para ti y nada todo lo que hemos visto que se puede sacar de ganadería de la zona así que solo solo eso me parece maravilloso porque hemos planteado antes media docena de problemas media docena y están saliendo ya cientos de soluciones o sea que va guay unos agricultores una agricultora o agricultor vanesa este llueve ha salido a mi vale me voy a sentar porque si no no lo veo bien bueno como recursos hemos puesto la tierra el agua la mano de obra las semillas apoyo 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 económico herramientas conocimiento y tradición asesoramiento productos autóctonos y aquí hemos desglosado varios la vid la manzanilla la lavanda la micología el cereal maíz alfalfa etcétera bueno quería que saliera él porque es que me cuesta entender la letra un poco aves esteparias personas turistas fiestas y ferias asociadas a productos agrícolas y como como lo vamos a aprovechar bueno la tierra con el cultivo la concentración no pone concentración local la PAC aprovechamiento que no quieres leerlo mejor o ayúdame en las tres columnas todo lo que tiene que ver con la necesidad es donde quizá incidíamos mucho más en verdad entonces todo lo que por ejemplo la formación el emprendimiento la transformación de los productos se veía como una necesidad por ejemplo bueno pues persona joven y líder en el tema perdona vamos a subir lo de lo de la tierra la agricultura que es la base de todo vamos a dar la importancia que tiene porque sin tierra sin base y sin agua no hay nada de lo demás entonces lo vamos a poner aquí arriba yo creo que me hace un aplauso a la gente que no todo lo que tenía que ver con la necesidad estaba ligada bueno pues a cuestiones relacionadas con productos minoritarios como puede ser nos fundamentamos en la manzanilla en el cannabis en algunas variedades relacionadas con con los productos ligados al cannabis y cooperación invertir y más de más y era una cuestión absolutamente necesaria ligada a las administraciones cosa que bueno pues en muchos aspectos no está digamos reconocido en las administraciones y bueno pues asociarse crear una marca y lo que ya comentaba ella a través de ferias ferias y mercados allí donde hubiera o donde no hubiera sobre todo bueno pues se consideraba como algo de necesidad de primer orden y bueno dicho esto yo creo que la la cuestión de la lluvia de ideas quedó recogido en cuanto sobre todo necesidades que es donde más hemos escrito la verdad yo creo que ahí es donde acabamos de incidir nada más yo creo que haciendo una una compilación de las tres cosas que han salido hasta ahora ahora queda el cuarto el último grupo el planteamiento uno es el de formación en esos contenidos en los que queremos desarrollar los recursos la parte de comercialización lo ha visto cada uno es muy interesante esa parte de poder vender y había una un antes Petra comentaba la necesidad de tener gestores dentro de los ayuntamientos más que políticos más que alcaldes que pudieran animar atraer a toda esta gente que hace falta al final que desarrolle la actividad entonces esa parte creo que no se ha tocado hasta ahora pero creo que es importante el último grupo es el de los recursos no tanto del sector primario sino los el uso público espacios protegidos que puede haber en el territorio no sé a quién le apetece contar otro otro que ha ido a la puerta se ha escapado de arriba a abajo de abajo a arriba horizontal recursos naturales pues en la naturaleza tenemos muchos como tenemos muchos si empezamos por el canal de Castilla pues teniendo agua tenemos ya mucha diversidad en los montes madera caza caza micología donde todo eso se traduce en dinero para la población y poblaciones porque los cotos los cazadores pagan tenemos la zona de arqueología arqueología bueno donde nosotros estamos tenemos Atapuerca que vamos a hablar del tema muchísimos recursos caminos de concentración parcelaria caminos forestales son de primera necesidad porque si no no podemos llegar a los campos de labor ni a los montes sacar madera ni poder ir a cazar y son esenciales al margen de tenerles cuidado que lo que yo conozco muy mal exacto la flora y la fauna pues es de primera necesidad y aparte pues es mantenerlo y cuidarlo para poderlo explotar porque si no lo cuidas no se puede luego digamos vender comercializar y hacer uso bien de ello ¿no? arquitectura es lo mismo popular pues hombre los recursos dentro de los parques naturales nos podemos encontrar con ermitas iglesias castillos que si eso se traduce a invertir porque un gran porcentaje es ruina hace falta invertir dinero para poderlo llevar a cabo para que luego turísticamente se pueda visitar y que observar y al margen crear puestos de trabajo hay ¿no? aquí no lo veo esto como lo he leído yo Caminos a Santiago vías pecuarias zonas de humedales zonas de visibilidad de estrellas pero ya más Starlight bueno pues el Camino de Santiago todo el mundo lo conoce hay muchos caminos y si vas a Santiago ya mejor las vías pecuarias hay que recorrerlas y caminos paseos para al mismo tiempo que haces senderismo y se están de por sí hay muchísimos GR's PR's GR gran recorrido PR pequeño recorrido entonces todos esos caminos si están bien a la vez que va al ganau van las personas andando y en bicicleta y en coches la zona Stanlight bueno pues en la zona donde venimos nosotros la comarca de Juarros nos acaban de dar el título en lo cual estamos empezando el proyecto para poder atraer turismo para ver las estrellas los días que no haya nubes ¿eh? pero ese título ese título se da por que no hay ninguna contaminación ¿eh? a ver ¿eh? aquí que zonas zonas naturales zonas naturales zonas de poza ríos camino de Santiago baños pantanos toda esa zona pues donde hay naturaleza sabemos lo que es cumbre sabemos lo que es valle por donde van los ríos es por donde hace la vaguada entonces ahí camina cae a los a los pantanos es donde se concentra el agua luego se distribuye y es lo que nos dan los recursos para poder vivir a ver caminos de Santiago otra vez no casi bueno la historia que tenemos ahí sobre todo en Castilla pero de qué plaza de qué pueblo pero eso tiene que haber hablado usted no lo conozco el patrimonio que tenemos siglo IX siglo X siglo XI en todo Castilla y León pues lógicamente digno de ver porque monasterios y ermitas y iglesias tenemos a punta pala ¿no? empezando por la catedral de Burbos que no nos quede eso por ahí a ver turístico pues todo esto reúne la atracción de traer turistas a la naturaleza y a la visita de la gastronomía que viene y procede de ahí y a la vez pues ruta de turismo de astronomía y naturaleza dentro de todo ese enfoque que estaba planteando este grupo la mayor parte estaba dirigida a la parte turística aunque si quiere verdad por ejemplo se planteaba un canal de Castilla en el que tienes el uso turístico que es el uso de aprovechamiento para regadío por sectores primarios que es el uso para poder transformar electricidad de todo eso lo que me interesa es la parte de que qué necesidades tenemos para poder poner en valor eso que sabemos todos que está qué necesidades tenemos para poder funcionar con eso bueno yo pienso que lo que yo conozco del canal de Castilla que se hizo por lo que sabemos todo para el transporte hacia el Cantábrico de la lana ahí hoy y trigo y tal pero que no me líes que tengo esa necesidad concreta pero es que hoy día ya lo están transportando las exclusas están no todas están en funcionamiento que se pueden recuperar sí pasta no me lo va a contar pero una de las cosas que estaban planteando era la necesidad de comunicación estamos planteando esa necesidad de poder comunicar y se hablaba de la importancia del tema de redes sociales de cómo poder o tener una persona un divulgador o poder centralizar todos estos recursos a nivel comarcal a nivel provincial o a nivel local como queramos pues aparte de hacerlo todo esto a la hora de comunicar hoy tenemos internet pero sin llegar a internet que en todos los sitios no se ve internet lo más sencillo lo más panfleto no vamos a ir al boca a boca pero sí hacer una publicidad de papel y recorrer puntos de interés estaciones de autobuses estaciones de metro soltar una feria y cuanto más feria más larga y hoy día en todas las comunidades de España se celebran ferias de turismo entonces tenemos en Valladolid que acoge Castilla y León pero el otro día en Palencia ha habido otra feria y se mueve la montaña palentina y lo que estamos cerca de la montaña palentina entonces poco a poco la gente visitamos vemos y cada uno vendemos nuestros productos y al final está internet que donde el que lo observa lo pilla pues se entera de todo el hecho es que el planteamiento de todo esto era lo que hemos hecho hasta ahora poder generar todas esas ideas todas esas necesidades que es imposible que en esta hora y poco hayamos podido desarrollar un proyecto de desarrollo local para un municipio pero si que han salido las pinceladas que me imagino que Pablo luego la vamos a pasar para a partir de ahí que entonces se han surgido se puede desarrollar en cada municipio actividades concretas que es el centro nosotros perdona en la comarca de Juarros de por sí aparte de tener los yacimientos de Atapuerca tenemos un paloítico vivo que viene también del lío de Atapuerca tenemos el sendero minero de Juarros que hubo minas de carbón en su historia hasta los años 70 tenemos ahora el título de las estrellas en lo cual aparte de agricultura ganadería y caza y picología lógicamente pues ahí tenemos un punto de interés vamos a llamarle turístico eso es el hecho o sea la intención es poder una cosa poniendo los pies en el pie todo esto que se está hablando de enfocar qué gente es la que está regresando a este territorio gente joven con una formación ¿por qué? porque hay que saber qué son opciones tener en cuenta que condiciona todo la estacionalidad ¿qué quiere decir? todas esas inversiones enfocadas al turismo a mí ya la palabra turismo me atofa un poco porque desvirtúa la esencia de la gran valor de patrimonio yo cuando oigo la semana santa turístico hay una confusión total ¿por qué? porque si queremos vender algo vamos a mantener lo auténtico tener en cuenta la estacionalidad fundamental ¿por qué? porque no hay economía que aguante el vivir todo el año trabajando tres meses tiene que haber un complemento la gente joven que tenéis los botones no sé si habrá que preguntárselo pero los mayores tenemos experiencia ¿eh? va, va sí pero experiencia del pasado yo tengo muchos años pero os tengo que si soy sincera no tengo capacidad de entender a la velocidad que está cambiando la sociedad no el futuro a largo plazo es que ni pa' mañana o sea es una sociedad distinta y quiere decir que las fórmulas del pasado no valen para nada sí, valen para mucho valen para mucho y la voy a decir por qué perdón señora la voy a decir por qué porque no podemos vender Atapuerca si no es por nuestros antepasados no podemos vender una ruta minera porque antes hubo minas si no es lo de atrás lo que pasa es que hay que saber valorar de dónde venimos y hacia dónde vamos y en el transcurso toca y hay que tocar la tecla que ahora toca a la juventud con las nuevas tecnologías que no sabemos los pasados y es donde viene el avance de todo a dónde queremos llegar que a lo mejor no hay límite ya, ya pero entonces ¿qué pasa? que pasamos en esta vida como los tronchos habrá que saber vivir el presente y apurarlo porque si no hay que dejar algo no lo apure si yo no reprocho si la experiencia está muy bien es de lo que más tengo parte de los años pero si la sociedad cambia a esta velocidad lo que yo planteo es que si no es con la inteligencia la cultura la educación y la formación el futuro no es que le vea negro es que no le veo le vemos de otra forma por ir cerrando y por cuestiones de tiempo si os parece alguna aportación más alguna cuestión alguna duda bueno acabo acabo rápido solamente quería un poco comentar lo que ella decía de la estación gracias a Dios ahora mismo la gente ya no sale solamente en agosto castilla león es aprovechable creo que durante todo el año y entre semana pues bueno en los pueblos se pueden hacer muchas cosas aparte de atender al turismo de fin de semana o de puentes gracias a Dios en los pueblos hay muchísimos recursos y puedes diversificar digamos negocio y una de las cosas que yo proponía con este palacio que tenemos en Martín Muñoz no es solamente para enseñarlo a nivel artístico artístico y cultural sino que se puede hacer un gran centro de formación albergues para atender campamentos de verano o sea no solamente nuestros grandes monumentos son para enseñarlos que sí muy bien seguro que se pueden aprovechar para otras cosas como esto para hacer centros de formación o cosas así yo solo dos cosas una para por ejemplo la gente que estaba con el tema de ganadería ¿cómo hacer atractivo el tema de ganadería? aquí hable más alto con el tema de ganadería por ejemplo ¿cómo hacer atractiva la ganadería para que la gente se incorpore? porque si resulta que te haces ganadero y tienes que estar toda la vida todos los días atado a tus animales pues con muchos que los quieras a veces terminas un poco entonces si habéis pensado en alguna estructura alguna forma de funcionar tema cooperativa tema empresa es decir que también son aspectos que habría que tener en cuenta porque si no la gente no se mete a ganadero lo primero que hace es huir de ese tipo de profesión y lo otro si tenemos mucho patrimonio en Castilla y León pero muy poco a veces muy poco preparado para que los turistas vengan los turistas y cuando hablo de turistas respetuosos por ejemplo con el entorno y el medio a nosotros nos viene mucha gente bueno mucha gente viene gente haciendo el camino levaniego que se puso de moda se dio mucha pompa mucha historia y la gente viene enfadada al primer punto que lleva que es el albergue porque el primer tramo que tienen de camino levaniego que bueno es un camino que se hace desde Palencia hasta la parte del Valle de Libana el primer trayecto es de Palencia afromista y porque estamos nosotros en el medio con el albergue que nos echan a veces bronca es que estáis ahí a ver que nosotros no estamos en el camino levaniego pero es la única infraestructura que hay la gente viene deshidratada no encuentra sombra no encuentra agua y echan pestes decimos bueno pues dirigiros a confederación a diputación a junta y protestar 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 entonces como se hace para presionar para que todo este valor que es de patrimonio realmente se pueda aprovechar porque si no como queremos que vengan los turistas si huyen claro el camino más bonito de Santiago cuando llegan ya por la parte casi de Ponferrada y se meten ya en la parte más húmeda y más fresca y lo último que quiero deciros a ver la semilla que os lleváis la número uno que es el número uno porque es que tenemos un banco de semillas aquí en Amadellas de abajo llevamos funcionando más de 20 años y esa semilla es la primera entrada que tenemos al banco de semillas nos la trajo una pareja de hortelanos que vivían en bueno trabajaban en como se llama el pueblo en Usillos uno de ellos ya falleció que además la chica que está poniendo los cafés era sobrina de uno de ellos y el otro bueno se llamaban Santi y Manolo Manolo está ahora el pobrecín bastante pocho entonces bueno es un tomate que para nosotros es buenísimo le estamos intentando adaptar a Invernadero hace ya muchos años pero es tomate de huerta es un tomate rosa muy carnoso con la piel fina y a ver si aproveché y se salga de semillas y os sale un buen tomate y os acordéis de nosotros vale nada más las tres anteriores jornadas que se hicieron en el primer semestre se habló de desarrollo sostenible en las tres patas en la social en la económica y en la ambiental fue un poco más teórico trabajando sobre esos pilares pero no con nada concreto en estas tres lo que se pretende es llevar esa sabiduría a hacer un proyecto a que por lo menos cada uno piense en algo para su pueblo y lo que va a hacer Pablo que es el que nos acompaña en las tres primeras jornadas es unir un poco esas tres primeras con esta que hemos hecho hoy y darnos un poco esas pinceladas para que cada uno medite en casa y vea por qué este proyecto que hemos visto hoy o que vamos a conocer ahora en la huerta tiene esa importancia que nosotros desde educación ambiental hemos dado al proyecto Ay, Bommel yo voy a ser muy breve esto es solo poner un poco en contexto como decía Berta en las tres primeras jornadas hablamos de la sostenibilidad desde los puntos de vista pues ambiental para empezar pero después también desde el punto de vista económico y social y es importante que ahora que nos hemos metido tan en harina y hemos ido al detalle hemos ido a la parte de la comercialización del aprovechamiento de un recurso micológico de algo tan concreto volvamos a alejar la perspectiva y tomemos un poquito la idea de qué estamos haciendo aquí aquí estamos en una jornada de lo que se ha venido en denominar esta escuela de alcaldes que no deja de ser otra forma una forma de pensar la estrategia de cómo hacer y prevenir el futuro y cómo hacer que se produzca de una forma sostenible en los municipios pequeños de Castilla y León y tenemos que ser conscientes de que esto ocurre y ocurrirá solo de una manera si aunamos iniciativa en el ámbito económico social y ambiental a una y digo iniciativa y digo que las aunemos y en aquellas sesiones y como digo muy rápido decía que hay unas interdependencias que nosotros no podemos coger un recurso natural y de repente poner todos los esfuerzos en conservarlo porque necesitamos esfuerzos económicos necesitamos personas que trabajen en ello y esas personas necesitan generar una economía para poder estar viviendo en una zona trabajando en ella etcétera etcétera lo que hemos visto hoy aquí esto que tenéis aquí es algo que hablábamos desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental la sostenibilidad ambiental la necesitamos porque nos provee de unos servicios ecosistémicos porque esos ecosistemas que tenemos a nuestro alrededor nos proveen de unos servicios para sostener esa sociedad que tenemos aquí este proyecto que hemos visto hoy aquí el que se premia hoy esta agricultura ecosolidaria al final es una de estas fórmulas en las que podemos aunar una estrategia a las que nos puede servir para aunar todas estas estas necesidades que tiene la sostenibilidad que no deja de ser eso que necesitamos para que el día de mañana alguien pueda vivir aquí vamos a decirlo mal y pronto porque si no es sostenible nadie puede vivir o no aquí y eso es importante lo que teníamos aquí esta agricultura ecosolidaria no deja de ser una manera de formar personas para que produzcan alimentos de forma que el medio ambiente siga pudiendo tener aire limpio agua dulce que hablábamos de la contaminación por nitratos herbicidas etcétera siguiendo pudiendo tener polinización para esos cultivos pudiendo capturar CO2 para que ese cambio climático se frene y nos podamos adaptar a él desde un punto de vista vamos a ver ya no volvemos a no poder pasar no pasa nada desde un punto de vista económico decía que epa para el otro lado desde un punto de vista económico decía en las primeras sesiones que el mercado no ajusta completamente lo que nosotros necesitamos para que estas comunidades sigan su curso hoy y mañana y a veces necesitamos intervenir y aquí tenemos un ejemplo para adaptarnos a las necesidades futuras aquí hay una intervención con un dinero público en la que estamos formando personas que puedan después tener iniciativas como la que nos han contado en la que hay una producción local de un producto ecológico podemos intervenir en esa economía de forma que se genere una economía sostenible y acabando con la parte si puedo no puedo otro momento otra vez ahora de nuevo puedo vamos allá y acabando con la parte con la parte más social del asunto en una de estas sesiones hablábamos de lo que se llamaba el enfoque de los capitales es una forma de ver el capital de una forma mucho más amplia que el capital financiero y aquí tenemos todos esos capitales y podemos pensar como aquí el capital donde está el capital financiero se ha puesto se ha puesto dinero para este tipo de iniciativas se ha puesto al servicio del capital humano que necesitamos generar otro tipo de sociedad de personas con distintas capacidades para enfrentar esos retos del futuro que ya no solo producir y producir en cantidad como lo decía David es producir y producir en cantidad de forma que podamos seguir viviendo en el sitio en el que estamos viviendo de forma que también se conserve el capital natural que sigue teniendo esos servicios ecosistémicos que os decía antes y esto ha sido posible gracias a nuestro capital político entendido de una forma muy amplia la forma en la que nos podemos organizar en grupos y colaborar con los instrumentos locales de forma que podamos llevar a cabo iniciativas como las que habéis visto aquí para eso se han llevado a cabo pues tenemos en este caso una subvención del Ecil como nos contaban antes para la que se ha tenido que poner en consonancia pues también política local pero también grupos que se han agrupado en una fundación como es la que hoy lleva el premio en ese sentido y también un capital construido en el que todo ese dinero y esas personas se ponen al servicio de una serie de infraestructuras como son las que podéis tener aquí construidas esos invernaderos que tenéis en una finca de una persona que ha sido nombrada también aquí y todo esto se necesita poner en consonancia de forma unida en conclusión como veis lo que vengo a decir aquí es que esto se puede producir cuando alejando el foco decimos vale ¿cuál es el camino? ¿cuál es el horizonte? ¿es poner dinero? no, no es solo poner dinero es ponerlo de forma que el resto de estos otros capitales también funcionen incluido el natural incluido todos los estos sociales todos los el resto de aspectos sociales y este es un ejemplo cuando hablamos a nivel teórico como en esas primeras aunque luego nos metíamos en ejemplos cuando hablamos a nivel teórico la cosa se complica pero es que cuando hablamos de detalle a veces perdemos esa otra parte esa otra parte de perspectiva de enfoque de horizonte bueno pues este es un ejemplo y lo que os invito es a que ahora que vamos a ir a ver distintas áreas vayamos alejando el zoom de manera alternativa vamos con y haciendo un ejemplo pero de vez en cuando volver a la perspectiva y decir ¿esto cómo nos acerca a poner en consonancia todos estos capitales de una vez para tener un futuro sostenible? y os invito a ir haciendo de vez en cuando ese cambio de foco nada más agradeceros que hayáis trabajado esta mañana tan duramente para generar recursos locales y aprovechamientos y viendo cuáles son las necesidades que tenemos que seguir viendo vamos a ver esos ejemplos sí intervención pero si no te importa creo que lo están grabando alguien te lleva un micro todo esto de la sostenibilidad está muy bien a ver por dónde me sale está perfecta pero el enfoque humano es muy importante por supuesto sí pero es que tenemos que trabajar en la mente de las personas porque nosotros el ser humano genéticamente ha evolucionado a vivir en grupos grandes es decir a vivir en pueblos grandes o vivir en ciudades y si son más grandes mejor en Madrid va a más y Medina de Roseco va a menos no estoy de acuerdo contigo en que eso sea genético bueno pero es como funciona y socialmente se ha vendido que la gente vive más feliz en una gran ciudad que en un pequeño municipio mientras eso no cabe no cambie en la mente de las personas los pueblos no van a estar ni habitados ni van a ser sostenibles entonces los políticos las redes sociales los medios de comunicación tienen que trabajar en el enfoque de todas esas ideas para que lleguen a ser positivas dentro de la gente ahí sí que estoy de acuerdo contigo necesitamos necesitamos que el capital político lo que dices ponga capital financiero a funcionar con el capital humano para un cambio cultural hay que reeducar a la gente no sé si he pillado va por ahí la cosa hay que reeducar a la gente que no sé si está bien dicho hay que reeducar a la gente para que aprenda a ser feliz en los pequeños municipios entonces lo que hay que hacer es contar estas historias que estamos contando para que los hombres y las mujeres aprendan a ser felices es cierto que necesitamos contar estas historias para que las personas conozcan que se puede vivir se puede vivir de forma sostenible y se puede ser feliz en entornos locales y mucho más feliz y mucho más feliz en un pequeño municipio que en una gran ciudad así que cerramos aquí muchas gracias a todas gracias